Chavales, nuevo vídeo, nuevo tradeo de FIFA 22, en este tradeo es bastante fácil y para gente con más monedas, no para gente que tenga 10.000 ni 20.000 sino que tenga más o menos 100.000 monedas ya que he estado estudiando el mercado y vamos a invertir unas 100.000, yo he invertido 100.000, 200.000 en esta carta no es una carta que vale barata como podía ser Carlos Neva como la semana pasada, o Du Bois y esa gente, no, no esa gente ya es demasiado barata, esa gente es para gente pobre o para gente que tenga muchas monedas y quiera invertir sobre la misma carta y en el día de hoy os voy a traer un jugador que lo tengo en la lista transferible que me he fixado unos 10 o por ahí y que seguramente siga fixando, si me los pillo barato hay que hacerle sniping o método de puja porque a comprar ya está a 24.000 monedas a comprar ya está a 24.000 monedas yo la recomiendo por 20.000 o menos 20.000 o menos que es lo que yo me lo he estado llevando nos metemos ya la lista transferible y aquí tenemos a Saúl One to Watch ahí está, 20.000, 19.000, 20.000, 19.000, 20.000, 20.000, 20.000 y ya está, a ver, tengo alguno más vale, no, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Saúl One to Watch a 20.000 monedas o menos he estado estudiando esta carta en el mercado mediante FUBIN y lleva una semana que vale lo que vale ahora ahora mismo vale 24.750 y unas cuantas lleva una semana estudiando el mercado esta carta y de 22.000, 23.000 no ha bajado y diréis, entonces tú como te has llevado a 20.000 pues haciendo sniping te pone a hacer sniping y vas a tardar porque se tarda pero alguno te lleva si no lo lleváis a 20.000 haciendo sniping a puja vais a tardar, lo sé si no, 21.000 monedas en puja o en naip ya más de 21.000, 22.000 no os recomiendo porque yo me los he llevado a 20.000 y si yo me los he llevado a 20.000 hace dos días no hace una semana y media ni dos hace dos días y cuando vendemos pues yo, la verdad si vale 20.000 y la carta llega a 30.000 lo vendo cuando sube si el sábado gana el Chelsea el Barley va a uno de los últimos si gana va a subir a 34.5 y la gente con el high va a comprar yo lo voy a vender nada más que llega a 30.000 35.000 y bueno, ese es el trajeo de hoy espero que os haya gustado dadle like suscribiros si está y hasta ver si se vale adiós esta tarde os subo la previsión del equipo a semana 7